Bueno, la señora Carmen Corrales es una de nuestras colegas que elabora en la sede San Juan. Vamos para que la señora Carmen nos cuente sobre cuáles son las expectativas para este año 2010. Atendiendo su llamada y su invitación, me es propicio manifestarle que tenemos muchos proyectos en mente que serán desarrollados con la comunidad educativa, teniendo en cuenta los nuevos retos que nos está proporcionando la nueva educación. A ver, señor, los estudiantes los esperan un nuevo sistema de evaluación. ¿Qué opina usted sobre este nuevo sistema? Es un reto que hay que afrontar porque en realidad la calidad de la educación necesita que se den nuevos votos. Por ejemplo, estamos viendo que el sistema de evaluación no era el más propicio y el más conveniente para los estudiantes. El decreto 1290 nos está facultando para innovar, para tener en mente y proporcionar a los estudiantes mejores alternativas para que se apropien del conocimiento. Bueno, nuestra rectora acabó de anunciar los traslados que se dan dentro de la misma institución en las diferentes sedes. ¿Qué concepto le merecen a usted estos traslados? Bueno, eso es bastante novedoso y bueno para las diferentes sedes porque se innovan los conocimientos y se llevan a los lugares donde no lo sabían y los estudiantes tienen la oportunidad de conocer nuevos docentes y de aprender de ello y compartir conocimientos que antes no tenían. Y es que es engorroso que un docente permanezca tanto toda la vida o durante un largo periodo en la misma sede o en la misma institución. Bueno, entonces muchas gracias y esperamos que Dios la siga bendiciendo y éxito para este año 2010. Gracias a ti por tu invitación. Respecto al nuevo sistema de evaluación que deben afrontar los estudiantes, ¿cuál es su concepto para este tema? Yo creo que ha llegado la hora en que el estudiante va a tener que volver a estudiar porque nosotros habíamos recibido el decreto anterior, el 0230, que prácticamente le exigía al maestro y al estudiante a que se diera la promoción automática. Es decir, la gran mayoría de los estudiantes debían ser promovidos al siguiente año y solamente un 5% sería el que no era promovido. De tal manera que la gran mayoría de los estudiantes se escudaba en este decreto para no estudiar ni profundizar en las diferentes áreas. Entonces hay una expectativa fundamental en cuanto el estudiante y los padres de familia y los estamentos educativos, debemos tener conciencia en la necesidad que tienen los estudiantes de ahondar en las estrategias y en la profundización de los temas para que su formación académica sea bastante eficiente. Bueno, nuestra rectora acaba de anunciar los movimientos que se van a dar de docente en las sedes. ¿Cómo ve usted este tipo de movimiento en la institución? Bueno, la verdad es que todavía no se sabe exactamente cuáles son los motivos por los cuales se van a dar los cambios. Y los cambios son bien recibidos siempre y cuando favorezcan a la comunidad educativa. Entonces estamos a esa expectativa, porque cuando un cambio favorece a los estudiantes, a los padres de familia y al maestro, pues bienvenido el cambio. Y ojalá estos cambios no tengan ningún matiz político, sino que se hagan dentro de los perfiles pedagógicos que necesita cada institución. Lo vimos trabajar en el año 2009 con su proyecto, puede decir, el rescate del agua. A ver, ¿cómo está este proyecto para el 2010? Este proyecto es a largo plazo. Nosotros sabemos que el problema del hemisferio terrestre, por relación al problema ecológico y de las basuras y del ambiente, no es un problema de un año, ni lo vamos a solucionar en un año. De tal manera que estamos depositando en la mente de los estudiantes la necesidad de defender el contexto donde vivimos. Y el Andrés Rodríguez tiene un contexto natural que amerita que todos los profesores de las diferentes áreas, y muy especialmente ciencias naturales y filosofía, pensemos en la necesidad de mejorar el contexto natural en el que vivimos. Así como también enfatizar sobre el problema de las basuras. Nosotros el año pasado logramos cosas importantes en el mejoramiento de las basuras a nivel de la institución y en su contexto. Y eso lo vamos a seguir trabajando este año. Bueno, no le quitamos más tiempo, solamente nos resta desearle éxito para este año 2010. Muchas gracias.